Hola a todos, ¿cómo estáis? Me paso por aquí con otro vídeo nuevo. La verdad es que, como veis, estoy on fire, en un paro. Y es que, claro, con un pedido tan grande, con tantos beneficios, es imposible no estar hablando de todas las novedades que me han llegado. Y ya he ido poco a poco poniendo a prueba. No llevo muchos días con esto. Sabéis que hice el vídeo, creo que fue hace un día o dos. Así que nada, primeras impresiones de lo que es el Sensi Go. Sabéis que os hablé de que es un sistema portátil que no necesita cable para estar en uso. Simplemente hay que cargarlo unas horas de 3 a 6 horas y tiene una duración de 18 horas en total. Entonces, va genial para tenerlo, por ejemplo, en el coche, cuando os vais de viaje, en el aeropuerto, cuando vais al gimnasio, si vais en la taquilla, le da un extra. Y además, coge olor todo lo que pongáis alrededor de él. Si lo tenéis en un armario, cogerá todas vuestras prendas de ropa, todo el olor, todo el concentrado. Y, a ver, cositas a destacar. Este de aquí es el Sensi Go normal, luego está el Sensi Go Solid, creo que se llama, que es el blanco que no hace luz. Este sí que se ilumina, tiene varios modos de iluminación. Y, además, tiene dos modos de ventilación que ya no sabía. Tiene el normal, cuando lo encendemos. Y luego está el modo eco, cuando le damos otra vez a este botón de ventilación. Y, pues, os voy a poner a prueba, ¿no? ¿En qué consiste? Yo ya lo he cargado. En cuanto llego, hay que ponerlo a cargar, porque no vamos a ponerle en marcha un segundo y medio. Y ahí se ilumina. Y sí que es verdad que tiene un ligero sonido, que me confirma que está en marcha. Entonces, la iluminación, lo mismo, un segundo y medio, para dejar lo que es el modo de arco iris, o de cambio de colores. Él solo va haciendo lo que es el cambio. ¿Veis cómo va cambiando de color? La verdad es que es súper bonito. Y ahora mismo creo que en catálogo también lo tenéis con el 10% de descuento que tiene todo el catálogo de otoño e invierno. Creo que casi todo el catálogo que hay, casi todo lo que está en web, en mi web ahora mismo, tiene un 10% de descuento mínimo. Así que está genial. Y todo lo que se está discontinuando tiene un 20, que me lo habéis preguntado también, así que genial. Y, pues, eso. La verdad es que se siente más potente. Creo que deja más a lo que no el pequeñito. Sabéis que hay un minidifusor también portátil. Bueno, portátil que va con USB. No es como este que puede ir sin cables, como estáis viendo. Y sí que es verdad que es más intenso lo que es el ventilador. Y yo creo que si le pusiéramos dos, que esté, como digo, es apto para hasta dos canastillas, funcionaría mejor. Y, pues, lo dicho. Yo me cogí el Rose Gold porque me parece más femenino. Pero, bueno, también está emplateado en silver y, pues, está curioso. Sí que es cierto que se siente, tal y como me dijo una chica, porque no estaba muy segura de si cogerlo o no, no lo había probado. Se siente resistente. No es, no sé, es un plástico muy, muy resistente. Que si se cae o cualquier cosa yo creo que va a resistir bastante. No es waterproof, por si os lo estáis preguntando, no es a prueba de agua. Así que esto, pues, lo podéis tener en el exterior. Pero si llueve, cogerlo rápido porque no creo que aguante. De todos modos, no sé, tampoco dice nada sobre ello. Así que yo, por precaución y prevención, no lo mojaría. Pero está genial para tenerlo fuera, en tu piscina, en tu terraza. No sé, está genial, la verdad. Le da bastante versatilidad. Y es un producto que fue premiado, yo creo, hace unos años atrás. Fue premiado por Producto Estrella. Y la verdad es que con el sistema de pots no falla. Sabéis que yo no soy muy fan en sí de las canastillas de los pots. Yo soy muy de ceras, pero desde que empecé a probarlos en el coche. Y sobre todo en la oficina, que es donde más los uso. Me he habituado a ellos. Es cierto que son muy fuertes. Las perlas que tienen dentro de las canastillas, voy a apagarlo. Son una pasada, o sea, son muy intensas. Y yo recomiendo, sinceramente, no usar más de uno a la vez. Porque es que son muy potentes. Cuando se acaban estas canastillas, yo, como sabéis, lo que hago es no tirarlas. Las reciclo y las dejo en cajones de la ropa, de armarios. Y todo lo que son las prendas textiles, cogen el aroma. Así que esto sigue durando y durando y durando. Y con los haches perfumados, igual, de la misma forma me pasa y hago. No los tiro porque me da pena. Porque en los armarios siguen ahí concentrados. Así que que sepáis que este sistema lo tenéis este mes con ese 10% de descuento extra. Y, lo dicho, genial para hacer un detalle. Genial para llevarlo a cualquier sitio de viaje. Cuando incluso yo no soy muy de ir en metro ni en transporte público. Antiguamente sí que lo hacía. Pero sí que es verdad que las temporadas de verano, ya sabéis, somos humanos. Y tendemos, pues eso, a sudar, a estar a veces un poco pasados a lo mejor de eso. Que a lo mejor necesitamos una ducha y eso. Y llevar esto con nosotros es como un extra. Seguramente si lo lleváramos en el bolso provocaríamos más de un giro de cabeza. Un giro de cabeza de alguien y que causara sensación. Porque realmente lo causa. Y eso, no me enroge más. Está súper bien, es curioso. Y es diferente al sistema normal de ventilación mini. Es bastante diferente, es más cómodo. Y, bueno, tiene el plus este de la iluminación. Así que genial. Yo os invito a que lo cojáis este mes, que está en descuento. Y aprovechéis. No sabemos si lo vamos a volver a tener con ese descuento. De normal, creo que es la primera vez después de todo lo que llevo con Sensi. Lo he dicho, familia. Gracias por estar ahí una vez más. Gracias por apoyarme y darle like, como siempre, al vídeo. Que os veo que siempre os estáis dando. Y nos vemos próximamente en el siguiente. Chao.